Y bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en el video que todos estamos esperando Y sí, sí chicos, Pokémon GO, estamos aquí de vuelta, aquí estamos en la calle Y estoy conmigo, o no? Estamos con ella, vamos a ir por allá primero Vamos a comprar dinero Sí, vamos a ir ¿Qué pasa? Vamos a ver si hay un Pokémon para allá Soy nivel 3, ya he jugado un poco ¿Nivel 3 vas? Y no camina este tipo Yo voy nivel 5 Sí, yo voy nivel 5 Es que a él se le salió la cuenta, se le borró Se me lo ha borrado y todo eso Pero no importa Vamos a seguir acá, no importa si escucha música porque hay como un cumpleaños acá Bueno nosotros solamente seguimos y seguimos y seguimos Vamos a seguir Aquí está abierto Está abierto Vamos a comprar, ya venimos Siempre me ha escapado Se me lo ha escapado Y bueno amigos, estamos aquí de vuelta, ya acaban de comprar, nos vamos, hemos pillado un piggy A mí se me lo escapó A mí se me lo escapó A ella se lo escapó Pero es que sí lo atrapé pero se me lo escapó Sí, o sea lo puso y se me lo escapó Yo estoy aquí comiendo un piggy Yo estoy aquí comiendo un chicle miglo que acabo de comprar ahí He comprado uno porque he comprado 18, todos los palitos chinos que quedaban ahí O sí, yo estoy aquí comiendo un chico con dulces con dulces adentro Algo así A ver, mirad Están con los... ¡El gallito! ¡Qué amo, no chao! Gracias Vamos a seguir Miren Está pintado esto Están pintados ¿Compramos? No, salen como 10 pesos cada vez Ahora amigos, seguimos otra vez Lamento por pausas Pero hay unos changuitos que están jodiendo Sí, unas chicas que nos estaban hablando Y pusimos pausa a Will ¿El piggyato está cerca? Sí, el piggyato Vamos a seguir buscando y buscando y buscando La vuelta debe haber, pero no No vamos a salir por ahí porque es un ruido de la Gerino Y varía todos los changuitos Pero tenemos que tener cuidado porque Alguien no puede acertar Aunque nunca nos han acertado Pero les quería contar que Una vez sí, casi nos saltaron Una vez casi nos saltaron los dos solos Sí, estábamos plena noche Y había un montón de chicos que nos sacaron corriendo Pero no nos alcanzaron Un pilloto No nos alcanzaron ¡Pilloto! Yo no lo tengo Oh, de 15 No nos alcanzaron No nos alcanzaron A probar Uff, he gastaron un montón de pokebola No se escapen No se escapen Tengo para evolucionando Tengo para evolucionando Tengo para evolucionar a Piggy chicos Estoy evolucionándolo ahora Un pilloto Estamos aquí Un pilloto de 77 Chicos, perdonen porque Un insignia Vamos Yo no subí videos Yo subí Voy a subir el de Minecraft del capítulo 1 Recién estoy empezando Perdóname por eso el ruido Pero acá en la calle hay mucho ruido Tengo cerca un huelte Un huelte Un huelte Yo no lo tengo Es tu cuenta nueva Es que yo tengo internet Bueno, él también tiene internet Pero no se lo que pasa Que él no le aparece La otra vez no apareció acá A mí me apareció ahí Vamos a seguir Pero ahí si no aparece el ruido Perdonen por esa música Pero hay como una fiesta por ahí cerca Sí ¿Qué frío? ¿Qué hace? No sé No gustamos nada Hacemos choqueo Vamos a seguir No encontramos nada Ni un huelte Tengo choqueo de ladísimo a las manos Sí, me hace mucho frío a mí Encima que son las cinco ¡Oh, el huelte! ¡El huelte! Vamos A mí no me aparece nada Vamos a ver si lo pillamos Aquí ahora sí Me va a aparecer seguro Porque ahora lo tengo A mí no se puede Acá está Ahí está Ahí está Ahí está la aparición A ver si se le escapa de vuelta Y registraron las Bokehs Es que yo no la tenía cuenta nueva, chicos Ya les dije Uno Que se le escapen Dos Dos Tres No, no se le va a escapar Nivel cuatro, chicos Nivel cuatro Me dieron quince de pokebola Atrapada Listo Vamos a nivel cuatro, chicos Ahora ya no tenemos nada cerca Nada de nada Espera, me tenés el teléfono para... Raro Para ponerme la... Vamos por allá Vamos por el otro camino Vamos a volver, ¿no? Y ir por allá Voy a pausarlo un rato Para allá ir a tapar A la vuelta Así Ahora encontramos un pidgey acá Lo vamos... Estoy grabando Ahora me encuentro un pidgey de nivel Listo Vamos a capturar Hijo de culo Un pidgey Si, si te lo voy a escapar Cuidado que es el nivel sesenta y un Fuck Fuck Vamos A mí se me escapó de la pokebola, ¿no? Y bueno, amigo Creo que hasta aquí lo vamos a dejar Espero que el video de Pokemon Go Les haya gustado Comenten Comenten Y adiós Se atrapó Se atrapó